muy bueno chicos cómo están ser bienvenidos a mi gobierno estamos en otro capítulo más de game sin empaque el día de hoy nos toca otro evento que se llama entrega cordial de table no se los había hecho el día que salió porque bueno pues había estado haciendo otros vídeos pero básicamente empezó el día 27 estamos a 29 tiene dos días de esto obviamente y termina el día 7 de el mes de octubre a las 9 59 o sea 10 de la noche a la hora que cambia prácticamente el servidor entre comillas con lo cual pues simplemente tenemos que venir entre el juego darle clic esto se encuentra en la pestaña de las misiones de esto de aquí para donde está aquí en avisos vale y simplemente vienen a esta parte aquí abajo vale si es que todavía no lo han hecho y se les perdió y aquí está el evento web ahora sí cómo funciona este evento bien lo acabo de abrir para que usted vea cómo funciona vale y básicamente lo único que tenemos que hacer es darle comenzar aquí es que no ya lo hice en esta cuenta hablar con kirala tatata tatata aquí nada dice que necesita ayuda para enviar ciertos paquetes y simplemente hay que hacer lo siguiente vale entregar paquete vale llevamos un paquete aquí y tenemos que decir a quién se lo vamos a entregar en este caso es alberto si no mal recuerdo vale no tenemos paquete 1 2 no tenemos paquete vale como ganamos esos paquetes bien simplemente que venir aquí esta parte de arriba hacer lo que nos pide iniciar una vez al día obtener la recompensa o consume 40 proto gemas y visitar las redes sociales de joyo vale ir aquí a natla al vídeo ir aquí durante los eventos compartir esta imagen trata la descargas viene aquí bajamos ahí vamos a recoger un paquete un paquete y un paquete ya está recogemos todo el mundo el paquete ahora sí vamos a ir acá vamos a darle albedo ahí van con albedo hablan un tantito con albedo pueden quitar la cinemática la segunda vez creo que la primera no vale le dan aquí que está pintando el monstruito el dicen albedo tengo un paquete albedo es un consolador pero no perdón es una comida perdón juega con él y le dan confirmar ya está van al siguiente que es el yuve en este caso votado no mal recuerdo si se equivocan no pasa nada le vamos a saltar aquí para que no pase ese escenario él le dice juta o no pues yo te esperaba sé que quería hacerte crecer la pichuda y bueno ahí está como tu pedazo de pescado si se entendió la proba pero trae pescado y otra camarón vale no se le comió el camarón aquí vamos con la de water sumi en este caso es la otra de water sumi que se me olvida vale le dice yo soy un pecho y un dragón también de siendo los dragones nada más que me dejaron acá en el suma ha perdido por por el otro personaje vale por nivel nivel me opaco y ahora el dragón real los niveles bueno en fin y después vamos a sumer y de aquí nos toca con tignari con el señorito tignari vamos a darle aquí ahí van recogiendo los paquetes le entregan a tignar y dicen tignar encontré un monstruo que tiene una cosa muy grande a no te preocupe eso pichula le dice tignar y venga no pasa nada comete tu pedazo de salchichos y vamos a fontaine nos mandan con la enfermera enfermera nos dice aquí te traigo tu geringota grande de tres metros para que te lanzarte en la coleta y en la viajera sale corriendo este geringota así de este pelo cuidado vale él le dan sus croquetas para que se vaya a dormir con con navia vale porque le invita navia y nos vamos a natla vale al pueblo es manatí y la siguiente y vamos con la que le encanta subirse en el en el pez de lagarto volador y nada pues ésta nos dará una piedra y toda rara que sirve para cachina supongo nos da algunas plantitas y ya está simplemente eso vale ese es el evento así de simple a rápido como lo que acabo de decir ahí hablan con ellos tata 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 nos da las protegemas le damos cambiar tarjeta compartir la compartimos la descargamos y ya nos dan básicamente el bono ya está y hasta el 5 10 minutos ya tienes tu recompensa ahí nos dieron una tarjeta pero que no la descargue tarjeta de aniversario cambiar tarjeta de tarjeta y tú escoges a quien te caiga bien bonito vamos a almohar ni compartir y de compartir otra vez para ver si sale la otra imagen ya no salió y ya está estas emisiones vale son las de esa onda y el otro regalo pues bueno la tarjeta bueno el fondo de aniversario que ya se bajó acá entonces eso es todo chicos nada venga pero han disfrutado el evento y nos vemos en la próxima bye bye